¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y como ya se dieron cuenta, ahora Toyota hace parte de nuestra lista de amigos y nada, nos prestaron la Fortuner GRS para que saliera acá en Pitstop y yo sé que están viendo aquí la Prado, que también sé que Toyota ha salido varias veces pero nada, vamos a conocer la Fortuner GRS. Bueno, empecemos a hablar por la parte estética de esta Fortuner GRS lo primero es que tenemos estas nuevas luces, son totalmente LED y hacen parecer como si se tratase de una Lexus porque se ven la verdad muy agresivas, son como ya les dije totalmente LED y acá abajo también tenemos una luz de RL y acá dentro de la parte negra tenemos las luces exploradoras. La parrilla es totalmente en fondo negro y es un poco más grande que la que tienen las Fortuner normal y acá tenemos el primer emblema GR que a lo largo de la camioneta se van a dar cuenta que tiene bastantes emblemas GR. Acá en la parte baja tenemos un ski plate en color negro brillante que no será el mejor color para la aventura pero el caso es que la hace ver mucho más agresiva y deportiva. Acá en la parte derecha tenemos estos nuevos rines que son exclusivos para esta versión son rines de 18 pulgadas en medida 265-60 obviamente tenemos frenos de disco para las cuatro ruedas y en este caso tenemos llantas Dunlop son llantas AT. La parte trasera de la Fortuner GRS realmente no es tan diferente a la Fortuner normal lo primero es que tenemos acá estas líneas en color negro que van hacia los reflectivos las luces son exactamente iguales a las que ya conocíamos son obviamente totalmente LED acá tenemos el segundo emblema GR y dependiendo del color el emblema va a venir en negro si la carrocería es negra o en blanco como es este caso con las letras blancas la verdad la hace pasar bien desapercibido el tema del Fortuner. A la izquierda tenemos emblemas Toyota y acá abajo tenemos un pequeño difusor en color negro brillante también y más abajo tenemos lo que es la llanta de repuesto que es una cosa que podría estar mejor pero que ya sabemos que Toyota nos tiene acostumbrados a eso es tener la llanta acá por debajo lo que sí es totalmente diferente en esta Fortuner GRS respecto a la normal es el tema de la suspensión acá tenemos una suspensión monotubo de doble horquilla para el eje delantero y una suspensión monotubo de cuatro brazos en el eje trasero eso hace que ésta sea mucho más capaz para el tema off-road y que sea incluso un poco más cómoda y más amigable si se puede llamar así con el tema de huecos baches y todo aparte pues que tenemos rines de 18 pulgadas y un perfil bastante grande gracias a eso esta camioneta es capaz de hacer acá como nos podemos dar cuenta la Fortuner GRS subió sin ningún problema este tipo de montículo no la subimos nada porque pues no somos tan expertos en la parte off-road pero quiero que vean tres cosas lo primero es que tenemos un ángulo de ataque bastante interesante son 29 grados el central es de 21 el trasero es de 24 acá la verdad si pudimos subirla haberla subido un poco más lo segundo es que quiero que vean la suspensión acá se alcanza a ver un poco el tema de los resortes y es que vean realmente la escualización de la suspensión tanto delantera como trasera es excelente todo el tema de suspensión obviamente lo trabajó gasoo racing que es el equipo de carreras de toyota tiene un excelente recorrido esta camioneta bueno viendo ahora por dentro la Fortuner GRS lo primero es que tenemos un volante que está tapizado en cuero con el emblema GR acá en la parte de abajo tenemos el stitching en color rojo y tenemos un volante que es totalmente redondo acá atrás tenemos dos levas de cambio para la caja automática de seis velocidades y acá tenemos todos los controles para controlar la pantalla del centro con esta pequeña palanca podemos controlar el control crucero que es tradicional el tablero es análogo con dos relojes a la izquierda la tacómetro de revoluciones a la derecha del indicador de velocidad y al centro tenemos una pequeña pantalla digital donde vamos a poder ver ordenador a bordo indicaciones eco vamos a poder ver en qué modo tenemos el carro si es con el bajo si es con el for high o si es en el high 2 que el tracción trasera acá en esta parte tenemos prácticamente lo mismo de cualquier otra Fortuner en este caso tenemos un radio jbl que es original con una pantalla de 8 pulgadas que tiene conexión a apple carplay mediante un puerto usb acá en la parte baja acá tenemos aire acondicionado doble zona para las sillas delanteras y acá tenemos el controlador de la caja de transmisión para ponerlo en tracción trasera para ponerlo en tracción integral o para activar el bajo para eso tenemos que poner la caja neutro la pasamos a for high y después oprimimos el botón y la pasamos a low for el carro tiene que estar en neutro sino el bajo no va a entrar para volverlo igual lo damos hacia atrás y lo volvemos a dar hacia atrás siempre en neutro para evitar que los discos del embrague se desgasten excesivamente acá tenemos una pequeña consola que es en imitación de fibra de carbono que se ve muy bien cada esconde los dos portavasos son portavasos de un muy buen tamaño una lata de monster acá cabe perfectamente y algo interesante es esta placa que tenemos acá que nos indica un número de serie acá tenemos también un emblema gr y en este caso tenemos la camioneta número 12 para el mercado colombiano si usted compró la 20 de la 30 siempre le va a salir acá la unidad que es acá tenemos los tres modos de manejo modo eco modo normal modo sport y aquí más atrás unos botones bastante pequeños tenemos el bloqueo del diferencial trasero y para prender o apagar el control de tracción pasando ahora el tema de las sillas tenemos unas sillas la verdad bastante deportivas tapizadas en cuero con la parte central del material tipo alcántara con costuras rojas emblemas gr obviamente en los reposacabezas y tenemos acá esta alcántara micro perforada que si uno lo ve diría que viene con calefacción y ventilación pero la realidad es que no bien son sillas tradicionales que si ambas son de ajuste eléctrico pero nos quedan haciendo falta las memorias bueno realmente el cliente de toyota y el cliente de una fortuna que merece o bueno general de todas las fortunas es un cliente que tiene finca que tiene o que necesita un vehículo 4x4 y el cliente promedio de una camioneta así requiere grandes capacidades y en este caso podemos llegar a decir que las tiene el bajo funciona muy bien el tema de tracción también funciona bien aunque un pasto mojado obviamente no va a ser lo mejor pero en general tenemos un muy buen funcionamiento off road claro está que si queremos algo más agresivo nos va a tocar subir la de suspensión nos va a tocar cambiar las llantas por unas un poco más agresiva pero para el uso cotidiano que puede llegar a hacer ir a la finca o ir a una pequeña trocha lo que sí debe mejorar un poco en esta fortuna es tener por lo menos una cámara visión frontal porque realmente el frente es bastante grande bastante imponente y no siempre vamos a ver en dónde están colocadas las llantas toyota nos incluyó acá en el tablero esta parte donde podemos ver el ángulo de inclinación de las llantas pero si la verdad una cámara visión frontal hubiera estado espectacular porque habrá que tener mucha experiencia o mucha confianza nuestras capacidades para poder pasar por ciertas cosas o para incluso ver obstáculos que uno desde acá no podría ver bueno viéndole acá en las plazas traseras lo primero es que tenemos un piso bastante alto y esto se debe a que este carro tiene el chasis de escalera y encima tienen la carrocería no es como las SUV modernas que vienen en ambas cosas en un solo cuerpo y esto en este caso le da muchas mejores capacidades off-road y le da más rigidez al tema de cuando escualizan temas fuera del terreno ahora aquí en el espacio tenemos un espacio excelente esta silla está en mi posición de manejo y aquí tengo más de dos manos de espacio para cabeza tengo una mano completa y es que acá si se dan cuenta tiene unas pequeñas hendiduras para que una persona más alta que yo quepa sin ningún problema acá en el centro tenemos un pequeño espacio para dejar monedas o dejar de pronto nuestro celular dos puertos usb tipo a y acá no tenemos salidas de aire acondicionado porque estas salidas acá una cosa bien curiosa interesante es que las tenemos acá en la parte alta y acá tenemos nuestro regulador de la tercer zona de aire acondicionado junto a unas luces de cortesía que en lo personal me gustan bastante se ven bastante bien en el centro tenemos un descansa brazos con dos portavasos de un tamaño bien interesante son regulables se esconden acá y si se lo preguntan en la plaza de la mitad una persona de mi tamaño quizá vaya un poco incómoda porque la plaza no es tan ancha ya si vamos a meter acá un niño pequeño cabra sin ningún problema otro dato interesante es que esta plaza es regulable en longitud ambas y también es regulable acá en el ángulo de inclinación podemos seguir así bastante recto si queremos y podemos tirarlas bien hacia atrás y en un viaje largo vamos a ir como si estuviéramos en la sala de nuestra casa otro dato curioso interesante que tiene esta es que acá tenemos unos ganchos que aguantan hasta 40 kilos de peso que es la primera vez que lo veo en las sillas de acá y acá abajo tenemos un pequeño revistero también podemos guardar algún tipo de objetos vamos por último a ver la plaza la tercera fila de asientos a ver qué tan grande es bueno el acceso es bastante sencillo acá tiramos hacia el frente la silla del centro y tenemos un acceso la verdad bastante fácil a la tercera fila ya estando acá atrás tenemos un espacio que está bastante bien para personas no tan grandes porque yo la verdad quedaría un poco apretado si la segunda fila está lo más hacia atrás posible lo bueno es que si la corremos hacia adelante tenemos un poco más de espacio acá para rodillas tenemos acá un portavasos de cada lado un pequeño espacio para guardar cosas reposa cabezas y nuestro cinturón de tres puntos que está bien para lo que es una fortuna y para lo que es una toyota de estas características acá como se pueden dar cuenta esta silla está levantada y bueno no se esconden bajo el piso quizás sea un punto a mejorar porque esto en trocha o en carretera va a estar sonando bastante porque como se pueden dar cuenta acá se mueve entonces un dato a tener en cuenta como ya les había dicho la llanta de repuesto no está acá en esta parte porque acá no tenemos doble fondo sino la llanta de repuesto está por debajo ahora sí vamos a ver de qué es capaz esta fortuna antes de ver la parte de la prueba manejo miremos el espacio acá de baúl y bueno la puerta es totalmente eléctrica se demora un poco pero acá tenemos un espacio bien interesante en esta parte la tenemos en configuración de siete filas y realmente tenemos un espacio aceptable se podría decir son alrededor de unos 200 litros aproximadamente y ya cuando abatimos esta silla y queda el espacio que tenemos acá tenemos fácilmente unos 700 litros de espacio que serán perfectos para cualquier familia acá acaba el mercado incluso yo creo que hasta de dos meses acá a la izquierda tenemos ganchos para poder anclar cosas tenemos una salida de corriente 12 voltios pero acá tenemos un gancho pero nos queda haciendo falta una luz en esta parte la luz y la tenemos está acá en la parte alta y un dato curioso es que todas las de adelante son led acá ya tenemos luces halógenas tradicionales para cerrar la puerta tenemos acá el botón que como se pueden dar cuenta si es algo demorado acá abajo la o del fortuna tenemos la cámara de reversa y esta camioneta tiene sensores adelante tiene sensores acá atrás y como ya les había dicho le queda haciendo falta pronto una cámara de visión frontal ahora sí vamos a manejarla bueno ya vimos lo que puede hacer la fortuna a baja velocidad con la actualización de la suspensión con la tracción con el modo bajo pero esta camioneta y la suspensión también está adaptada para tener casi un modo baja para poder ir bien rápido y aquí tenemos una pequeña destapada y realmente la suspensión tiene un trabajo muy bueno porque estas imperfecciones del camino realmente no se sienten tanto acá uno puede ir fácilmente por una destapada más de 60 70 kilómetros por hora sin ningún problema si realmente esta fortuna puede llegar a ser muy divertida la suspensión créanme que para estos tipos de terrenos es excelente para huecos baches también va a funcionar muy bien si realmente esta fortuna puede llegar a considerarse una camioneta divertida tiene todas las capacidades para hacerlo tanto a baja velocidad como a mediana y alta velocidad en destapados funciona muy bien la suspensión hace un trabajo excelente pero se queda corto en ese aspecto el motor no porque se una al motor no porque no tenga la potencia ni el torque suficiente sino porque estamos hablando de un motor diesel que el motor diesel funciona bien es a bajas revoluciones que para el caso de trochas lentas como ya lo vimos hace unos minutos en el vídeo estará perfecto pero si nos queremos divertir un poco más y un poco más altas velocidades sin duda va a ser un motor a gasolina no quiere decir que no sea divertida la camioneta porque como se pueden pudieron dar cuenta lo es pero si son esos pequeños detalles que quizá pueden mejorar porque no ofrecer esta camioneta en este motor diesel y también ofrecerla con el motor 4 litros v6 gasolina sería ahí una opción bien interesante que en las fortuna normales si se ofrece entrando ahora hablar del comportamiento en autopista en carretera ya pavimentada y en ciudad tenemos que la fortuna se comporta como las fortuna de toda la vida super cómoda la segunda y tercera plaza tienen un nivel de comodidad muy bueno si la tercera no es tan amplia pero si van únicamente 4 o 5 adultos van a ir perfectamente cómodos ya ahora con el tratamiento GRS tenemos detalles que a mi gusto son bastante bonitos todo el stitching rojo el tema de alcántara en las sillas tantos emblemas GR y sobre todo la placa acá en la mitad lo hacen a uno sentir en una camioneta especial y una camioneta que realmente vale la pena y si uno se pone a mirar el mercado las toyotas son de los carros que menos valor pierden e incluso hasta ganan mucho valor y ahorita no se pone a mirar en el mercado de usados son más costosas que las camionetas nuevas por la demanda y por la escasez que hay ahorita en el mercado del nuevo si usted quiere una de estas el mejor consejo que le puedo dar es que vaya a su concesionario de confianza la compre la separe y si le gustó excelente y si no ahí puede tener una pequeña inversión en un futuro la puede vender incluso más costosa entrando ahora a las cosas que no me gustaron tanto lo primero es que la dirección es electro asistida sí pero se siente bastante firme bastante dura cuando el carro está a bajas velocidades o cuando está quieto lo segundo es que ok estamos ante la toyota fortunero más nueva que se vende en colombia pero todavía nos sentimos algo viejos en cuanto a lo que se ve todavía tenemos plásticos bastante duros el infoentretenimiento no es el mejor y a mí ya me pasó que si no tenemos el cable original de iphone en mi caso yo lo tengo pero lo tengo con un adaptador de tipo c a tipo a no podemos usar el carplay sino únicamente podemos tener música y bueno tener el acceso a nuestro teléfono mediante bluetooth eso va para el otro contra y es que si no tenemos ni apple carplay ni android auto no podemos no tenemos acá ningún tipo de mapa ni de navegación y realmente en un carro de estos hace falta porque no siempre vamos a tener internet cuando estemos conduciendo fuera del terreno y bueno en este caso que el apple carplay no funcionó como debería funcionar realmente nos hace falta para todo para cámaras para la ruta para incluso saber dónde podemos tanquear esta camioneta cosas que pueden mejorar y ya para finalizar un poco está el tema del precio que ok sabemos que los carros cada día cuestan más hoy les puedo dar un precio mañana ya subió 5 o 10 millones y es que a día de hoy esta camioneta cuesta 252 millones de pesos que es la segunda fortuna más costosa que se vende aquí en colombia la más cara es la srv 4x4 que es una un poco más enfocada hacia lujo y hacia también las capacidades obviamente pero esta que está enfocada hacia los deportivos la segunda más costosa y si estamos hablando de una toyota estamos hablando de un carro que posiblemente se valorice más pero también tenemos muchas faltas en equipamiento ya por este precio no tenemos por ejemplo sunroof que muchos pueden decir estás en la versión deportiva la versión que no necesita tanto peso pero pues aquí el peso realmente no va a ser un inconveniente tampoco tenemos ayudas a la conducción el famoso toyota safety sense no lo tenemos acá únicamente el control crucero tradicional y ya eso sí tenemos un modo eco que nos ayudará a economizar un poco de diésel pero ya por este tamaño nos faltan sensores de punto ciego en los espejos un auto hold o lo que ya les decía una cámara visión frontal que nos ayudará mucho en conducción fuera del terreno y que nos ayudará mucho si no tenemos mucha experiencia parqueando pero bueno son cosas que hay que tener en cuenta al momento de comprar un carro así o de tener la opción de comprar una fortuna gasú racing sport ya cada quien verá si la compra si no la compra si le gustó si no le gustó lo importante es que le dé like a este vídeo y que lo comparta si tiene algún conocido que quiera esta camioneta y que en este color blanco se ve espectacular y hasta la fecha este es el único canal en colombia que ha tenido esta camioneta en color blanco entonces la tiene blanca la tiene negra entonces estos son los dos únicos colores que van a llegar aquí para colombia mi nombre es federico esto es pitstop y desde una toyota fortuna gasú racing sport yo me despido nos vemos en una próxima bye bye